Música Otras veces hemos tenido ropa, pero hoy hemos mandado los libros a objetos de Navidad. Muy bien, pulseras, collares, chuterillas, chupetes... Hay mucha gente que viene aquí a ver lo que tenemos. Esto es una gratiferia, entonces es gratuito. Podéis venir y coger lo que os guste, sin tener que entregar nada a cambio. Y podéis traer vuestras cosas a las que no quedáis también. Funciona así. Esto es gratuito todo. Se pueden coger lo que les apetece, lo que les guste. Muy bien. Y nada más. Y que le dices a la gente que vengan a verlo, que es muy bonito. Y hoy tendremos actuación en directo. Está el Mercado Sostenible, que es la gente que hace artesanía, que venden las cositas que hacen ellos. Y tenemos un músico aquí, un compositor italiano muy conocido, que nos va a tocar también música. Que luego veréis unas imágenes de él y unos vídeos de su música. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué chula! ¿Ten duendes al día conozcades? ¡No! Así de grande o más grande.